El administrador del Servicio de Administración Tributaria en Nuevo Laredo, Matías Alberto Nieto Rentería, dio a conocer que las oficinas a su cargo estarán trabajando de manera normal para recibir todos los trámites de los contribuyentes de esta ciudad. De acuerdo a información emitida desde la Ciudad de México y que el administrador compartió al líder web durante el periodo vacacional que comprende del 15 al 26 de julio no se suspenden las atenciones personales en oficinas y módulos en todo el país, por lo que en las oficinas y módulos del SAT Nuevo Laredo las atenciones continúan durante el periodo vacacional en los horarios de lunes a jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Con información de Iván Certuche e imágenes de Salvador González para Líder Web César Cruz.